La vida de un simple mortal ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video El día de hoy amigos estamos nada más y nada menos que en playa Villarrica La verdad yo nunca había venido a este lugar La verdad está increíble Ahorita están viendo lo que es la parte esta donde está pues el monte y todos los árboles Y ahorita van a ver esta espectacular vista que yo tengo aquí enfrente de mí El día de hoy no es un video como los que subo normalmente de exploraciones, de investigaciones paranormales Hoy estamos un día relajado Vamos a relajar y pues vamos a disfrutar de este maravilloso día Porque la verdad estoy en un lugar pero muy pero muy chingón la verdad Ya tenía tiempo que no salía así a la playa y todo eso Y bueno amigos estamos aquí vamos a caminar por estos cabronitos Este pues vamos a checar vamos a explorar lo que es este lugar Pues nunca había venido y pues se ve muy chingón la verdad No vine solo vine con unos amigos con un amigo que pues a su vez Vinieron otros amigos de él y así Y pues vamos a estar aquí disfrutando de este bello día Aquí en la playita ¿Qué les puedo decir amigos? Miren nada más estoy aquí en estas piedras Y pues hay que tener cuidado porque puede caer uno y doblar el tobillo Pues bueno eso es lo que vamos a estar haciendo Relajándonos aquí en el mar En la playita Teniendo esta hermosa vista que tenemos aquí La verdad que chingón lugar Yo nunca había venido Ya tiene tiempo que no vengo a lo que es la zona de playas, del mar A pesar de que soy de Veracruz y tengo el mar ahí En su tiempo lo disfruté mucho porque pues yo no les he contado Pero yo cuando estaba más chavo surfeaba Yo me iba a surfear al mar con mis amigos Y ahí amanecía en lo que es el mar Ahí amanecíamos surfeando y pues esa fue parte de mi juventud Todavía sigo estando joven pero eso fue cuando estaba más chavo Entonces era lo que hacíamos Nos íbamos a surfear en lo que es este En una playa que se llama este O se llamaba Punta Gorda Ahorita ya no se puede entrar ahí porque ya Los gobiernos anteriores pues privatizaron ese lugar Y ya hicieron un puerto ahí pues ya no dejan entrar Pero pues tenemos más lugares como este Para venir a disfrutar, a relajar de todo esto Hoy vamos a estar haciendo esto Así que voy a seguir explorando lo que es aquí Y ahorita les sigo mostrando ¡Suscríbete! 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 Pues aquí veo unas olas muy chidas Que la verdad estaría padrote Si se hicieran un poquito más grandes Y rompieran para poder surfear aquí Como pueden ver estas olas que están ahí Se ven chidas pero el problema es que no rompen Si rompieran entonces si se pudiera ahí surfear No, no, no No se puede surfear en esa ola Porque no termina de romper Bueno amigos en este momento vamos a subir aquí lo que es la quebrada Yo nunca había venido o la verdad no me acuerdo Ahorita mis compañeros ya están allá subiendo Y pues tenemos que caminar aquí en este como sendero Está chido la verdad Ahorita les voy a mostrar Como se ve Y pues ya o sea no llevo ni unos metros Y ya me estoy sufocando Y ahí se pueden ver las personas que van subiendo Están mis guates que van subiendo Y vamos a ver qué tal está la vista Estamos explorando aquí Este hermoso lugar Que dicen que se ve muy pero muy chingón Acá esta es otra vista chingona Como pueden ustedes ver La verdad se ve el mar hermoso Azul cristalino Y vamos a seguir aquí subiendo Y ahorita les muestro cómo es la vista por ahí Ahí se pueden ver unas lunas que están chidas ahí para andar en moto Y vamos a seguir subiendo aquí La verdad el sol está muy pero muy fuerte Supongo que hay una vista muy chingona Y pues aquí vamos a llegar Uy se está cansado Aquí hay dos pinches leones Desde la chingada No mames No perro Libre ¿Qué puedo? También digo Perro 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 Bueno amigos Vamos a bajar aquí Estas escaleritas Perro Muy angostas Te recomiendo que no vengan tomando Porque se van a dar un pergazo Ok Vivenlo mañana Libre 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 Está perro Amigos Está perro la bajada Les recomiendo que vengan Porque está muy cabrón Aquí tenemos al Juan Que está de De vigilancia Aquí te espero Libre Libre Aquí te espero Aquí te espero No te puedes quedar Aquí solo Vente Está bien chingos Wey No me parece Como podrán ver Ustedes Está hermoso el lugar Está chingón La verdad Les recomiendo Un chingo Que vengan a este lugar Está padrote Pueden venir con su familia Con su novia Con su esposa Suelta la puta Dale vieja Dale vieja Espérame 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 Esta madre Agárrala por allá Está perra Está perra Agárrala Dame la mano Espérame Dame la mano Ya está Dale Dale Vámonos Ya está Libre Libre Voy a bajar Está perra Me están temiendo Las piernas Amigos Está perra Esto eh No pasa Vean Vean Se ve Toda esta madre Se ve hermosa Se ve Vente Vean Estos acatilados Se ve fácil Porque quiero salir Desde el video Ahí está Saludos 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 a todos Así nos subimos ¿Sabes? ¿Dónde va ese? ¿Ya? ¡Libre, libre! ¡Rampa de madre! Podemos ver Lo que son Las cruces A lo mejor Pues ¿Quién sabe Quién habrá muerto Aquí? Pero ahí dice El nombre No vamos a No vamos a señalar El nombre En las personas Pues Vamos a seguir Grabando aquí ¿Qué podemos ver? Estamos libres Si puedes Amigos Aquí ya se siente Perro Porque pues Ya salpica Desde el agua Está mohoso El lugar Está resbaladizo Hay que tener Cuidado Para bajar Y probablemente En el agua Hay que tener Cuidado Ahorita van a subir Ahí lo que es Acantiladito Ahí están Los mamados Cruz de los mamados Barras praderas Barras praderas Veracruz Sin miedo al éxito Libre 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 Puta madre Está cabrón Está perro esto Está chido Está chido Está chido Vende roger Está mendigo Su puta madre Está maníaco Ay wey Mira de ahí se ve La luna verde Está�ですね ¿Eh? Bailan es ho Yo quiero La luna verde bueno amigos la verdad este lugar está bien chingón se los recomiendo vengan vengan porque la verdad está muy 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 chingón y aquí estoy con un cuate que acabo de conocer también le gustan lo de las cámaras y todo eso pues ahorita vamos a bajar y vamos a subir otra vez podemos comer algo ahí estamos libre libre a ver esta madre que está estás grabando? si, tanto ustedes venga 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 no manche el vato mis primeros pininos como youtuber no 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 les recomiendo que vengan a este lugar porque la neta la neta les va a encantar o sea vean esa pinche vista que tenemos aquí por acá todo esto acantilado el mar no 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 amigos esto está de locos la verdad está de locos tienen que venir un poquito más temprano porque nosotros venimos ya un poco tarde ya estamos aquí sufriendo lo que es pues el sol que está en todo su apogeo y hasta van a poder ver unos vatos en caballo cantando como la ven recomendadísimo gracias la invitación de aquí de del gran Ismael el que está ahí caminando a ver esta recomendación del gran Ismael libre libre y pues vamos a ir a la palapa amigos porque ya hace hambre y un madreo el set y la verdad me estoy deshidratando y extraño un pinche tufo de muerto que estaba por ahí así que amigos nos estamos viendo vamos a cortar aquí el vídeo un poquito y ahorita vemos que seguimos grabando bueno amigos ya nos íbamos para lo que es lo que es la palapa pero la verdad encontramos aquí tenemos otro este como acantilado y la verdad está muy pero muy chingón ahí como verán están unos cuates ahí nadando la verdad ahorita voy a ir para allá porque la neta está muy chingón y se ve que el agua está bien rica y bien fresca entonces ahorita voy a ir con el Ismael y otros cuates ya están ahí abajo y pues vamos a disfrutar de la vida porque este vídeo de eso se trata disfrutar el día y vamos a bajar hasta allá y a ver si podemos grabar un poquito ahí abajo Dale amigos Y 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 bueno amigos estamos aquí son las 6 y cacho de la mañana nos levantamos para venir a ver lo que es el amanecer aquí en las quebrada esta de la playa la vida rica la neta amigos está mendigo está cabrón se los recomiendo muchísimo si está un poquito cansadita la subida y esto pero la neta la vista está mendiga aquí viene toda la banda se levantó temprano también para para venir a ver esta madre están a ver la vista no 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 tiene madre bueno ahorita les enseño allá arribita para que vean qué pedo a ver si nos vemos aquí porque está medio oscuro esta van a ver la vista ahorita van a ver la vista mendiga aquí es donde vamos a ver el amanecer donde va a salir el sol ustedes van a ver qué chula de vista no mames ah me Amigos, pues yo creo que aquí vamos a terminar lo que es el video La verdad, pues ya está amaneciendo Como se podrán dar cuenta Está un poco nublado, el sol no se va a asomar como tal Y pues, ahorita yo creo que de aquí que veamos un poco este amanecer Yo creo que ya nos vamos a retirar todos a nuestras casas Y pues, de modo, la verdad la vista está méndiga Neta se los recomiendo Vengan con su familia, con su novia, con su esposa, con quien ustedes quieran Está muy chingona esta vista Para allá también Unas montañas, unos cerros méndigos Pues, esa es la vista amigos Bueno, pues aquí tenemos aquí unos amigos que también se levantaron Aquí está Arthur, que pues, que hubo... Por un planero de años a este lugar Y aquí están todos los cuates Y el Juan Vean esta vista Pues amigos, este es el final, ahora sí, del video Ya no hay más que grabar Más que este amanecer Este hermoso amanecer Y aquí enfrente tengo otra espectacular Lista, la verdad está Muy cabrón, muy méndigo ese lugar Mil millones de veces recomendados Ahorita voy a voltear la cámara Para que vean ese lugar Para que vean ese lugar Que por allá, por allá En unas cabañitas Fue que dormimos Y pues, ahí les voy a voltear la cámara Para que Para que vean Hola amigos, nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias! Amén Amén